Son situaciones muy diferentes. Tiene nada que ver una lesión muscular con una operación, pero al final el jugador es el que tiene que ver si se encuentra en condiciones y para eso hay unos doctores, unos fisios y un cuerpo técnico, como en su día en mi caso, que son los que tienen que valorar la recuperación y ver si el jugador puede llegar en condiciones óptimas al Mundial. Después, una vez allí pueden pasar muchas cosas, pero una lesión muscular son semanas. Sí se hace una buena recuperación y con el equipo médico que tenemos aquí, si al final el míster decide convocar a Diego es porque puede estar en plena forma. No hay ninguna duda sobre el equipo de fisioterapeutas y doctores que tenemos. No van a correr un riesgo necesario y si está aquí es porque de verdad piensan que puede rendir al máximo.